Tuvimos dos accidentes de tránsito en los cuales uno de ellos fue a las 12.50 aproximadamente sobre la calle Pionero Rister del barrio Los Laureles, donde fueron protagonistas una camioneta Toyota Hilux, dominio GCZ282, que era guiada por el ciudadano Carlos CH de 48 años de edad, domiciliado en el barrio Nuevo Horizonte, quien circulaba por la calle Pionero Rister en sentido norte-sur y en momentos que se dispone a ingresar a un camino interno, colisiona con una motocicleta marca Gilera, 200 centímetros cúbicos, dominio 688EMH, que era guiada por el ciudadano Ariel Armando G de 30 años de edad, domiciliado también acá en Monte Carlo, y a raíz de esta colisión el ciudadano que guiaba el vehículo menor sufrió lesiones de carácter leve. Posteriormente, a las 16.45 horas, hemos tomado conocimiento de otro accidente de tránsito ocurrido en la calle Urquiza, intersección con la avenida Brasil de acá de Monte Carlo, donde colisionaron una motocicleta marca Honda de 125 centímetros cúbicos, que era guiada por Cirilo P, de 44 años de edad, domiciliado en el barrio Nuevo Horizonte de acá en Monte Carlo, y una camioneta Ford Ranger, tipo pick-up, dominio ELJ 558, que era conducido por Juan Domingo A, de 64 años de edad, domiciliado acá en Monte Carlo, quien circulaba por la calle Urquiza, de norte a sur, y al arribar a la intersección de la avenida Brasil, colisiona con la motocicleta antes mencionada. A raíz de esta colisión, el motociclista resultó con lesiones de carácter leve y fue trasladado al hospital de Monte Carlo, donde se encontraba en observación.